Que comience el party, mueves a nalgota Una fiesta loca, de ser y mucha mota Báilame sensual, mientras te quita la ropa Tu cuerpo natural, sabrosa mamazota Desnudos en la cama, arroces cuerpo a cuerpo Quitémonos las ganas hasta quedar sin aliento Solo déjate llevar, mami, que fluye el placer Junto a mi cuerpo, tu rica suave piel Tengamos un atraco en la cama desnudo Te haré sentir lo que otro no pudo Rica mamazota, quieres que te devore Dudados en la cama, haciéndolo sin condones Danote en cuatro y jalándote del pelo Si guardas el secreto, cuando quieras nos comemos Hacerte el amor en secreto y más bueno Más adrenalina y peligro de metoderno Que comience el party, mueves a nalgota Una fiesta loca, de ser y mucha mota Báilame sensual, mientras te quita la ropa Tu cuerpo natural, sabrosa mamazota Quitémonos las ganas hasta quedar sin aliento Solo déjate llevar, mami, que fluye el placer Junto a mi cuerpo, tu rica suave piel Tengamos un atraco en la cama desnudo Te haré sentir lo que otro no pudo Soy adicto a la moto, también a tu narco Me encanta cuando encima de mí eso rebota Me encanta cuando en cuatro te pones bien mamazota Me encanta cuando de una, de una se lo soja Me dice que la empiezo a pisar Yo no pierdo tiempo y la voy a buscar Adentro de mi cuarto la pongo a bellaquear Le quito el hilacho y le pongo a mamar Esa pussy que rico huele Me encanta bebé, fumamos papeles Le encanta de una que dice que no le duele A mí me encanta porque le hago que huele, huele Su novio de una no la sabe ni tocar A mí me gusta de una cuando se pone a tigar Dice que una canción me va a grabar Me la agarra de mi cuerpo y me empieza a cantar Me encanta cuando me saque la leche y de una se la empieza a regar Soy su bandido, ella es mi diablita Que le gusta conmigo pecar Eres la santita que me va a involucrar Tú sabes que en este delito yo si me empiezo a encancelar Tú eres la putilla que siempre yo voy a querar Y donde sea mamita te voy a ofendicar Yo hacemos una piscina, ella es una nena bien divina Le gusta cuando le rompo el culo y la vagina Tú sabes que bebecita ella es divina Le gusta que le rompo el culo y la vagina Yo soy su beboi, yo ya es mi baby Me encanta bebé, que me pone crazy Fumando la Wii, Gorilla Blue Mami yo te voy a zampar donde sacas cupú El que pido mamazota es el Wampi Con el RG, Rapper Guanaco Pues si es Callejera Record 2021, para usted mamazota Pa' que me haga esa nalgota Pa' que se despabilen un rato Ey, dímelo mi perro Rapper Guanaco Ya tú sabes que te salvador cabrón Ompa, Ompa